Se le adjudica a la planta televisora Color Visión un contrato de cuatro meses por 14 millones de pesos dominicanos. Se recuerda que a Color Visión se le había adjudicado 8 millones de pesos dominicanos por una hora de transmisión de un programa especial del presidente Luis Abinader. Pagan tantos y tantos millones, ¡ah! Pero las vainas que hay que hacer en este país, un país pobre, un país sin luz, un país en las zonas semi-rurales y rurales, sin calles, sin contenidos, sin nada. Dime ahora, tú sabes que hasta ahora, según miro, Color Visión, una planta televisora que merece mucho respeto, sobre todo por el favor de entretenimiento, sobre todo por el respeto de entretenimiento y la información que le ha llevado durante tantos años, eso hay que respetarlo. Pero también hay que decir las cosas como son. Ha sido el canal, hasta ahora, más beneficiado de las instituciones públicas y del Estado, porque todas las semanas, todos los meses, hay un contrato nuevo de millones y millones de pesos. ¿A quién le tocó esta vez? Bueno, yo no digo nada, yo solamente voy a leer lo que aquí me han pasado. El INVI paga, el INVI paga Color Visión, 14 millones de pesos por publicidad. Mediante la solicitud de compra y contratación número 2021-0003 del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, se le adjudica a la planta televisora Color Visión, un contrato de cuatro meses por 14 millones de pesos dominicanos, motivo de publicidad y propaganda dentro de su plataforma. Las cuestionantes de todo esto es que se le ha estado dando la exclusividad total a Color Visión, con contratos millonarios de publicidad, dejando fuera la competitividad y el antimonopolio de las demás estaciones de televisión. También, anteriormente, se recuerda que a Color Visión se le había adjudicado 8 millones de pesos dominicanos por una hora de transmisión de un programa especial del presidente Luis Abinader, llamado Estado Estamos Cambiando. Ahí está. Y entonces, ¿qué era lo que el INVI estaba promoviendo? Cualquier cosa. No, lo que sea, por cuatro meses, Color Visión tiene el contrato con el INVI por 14 millones de pesos. ¿Por cuánto tiempo? Por cuatro meses. Es decir, que 14 millones. Pero vamos ahí mismo de una vez, vamos a concatenarlo. Entre cuatro. Lo del ministerio de... Tres millones y medio por mes. Vamos también a lo del MOPC. Exacto. Entonces, casualmente también... Casual. Casualmente, la MOPC paga también a Color Visión 8 millones 989 mil 900 millones de pesos por publicidad. Mediante la orden de aprobación presupuestaria del Ministerio de Hacienda, se le adjudica de parte del Ministerio de Obras Públicas a la planta televisora Color Visión un contrato de tres meses motivo de publicidad y propaganda por un monto de 8 millones 989 mil 900 pesos dominicanos. Miren, vamos a concatenar las tres noticias. Atención al Control Master, atención ahí José y el director Frank. Vamos a poner el audio de la gente de Palo Verde, ¿verdad? Atención a la gente de Palo Verde, el dinero que está destinado a ir en auxilio de ustedes no va a poder ser posible porque se lo están dando a los Bermudes, ¿verdad? Y a la planta televisora en esta ocasión por publicidad. Vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que ustedes están haciendo de balde. Vamos a ver. Eso es en Montecristi. Ajá, en Montecristi, Palo Verde, Montecristi. No pueden arreglar en ninguna calle porque el dinero para eso que está supuesto hacer está yendo a no solo a Color Visión, vamos a hablar claro aquí. Cuando hablo de Color Visión es porque muy seguido los millones de pesos que le dan por publicidad. Y por cierto, no es al señor Bermudes, no es a la planta, a la oficina, a la administración de Color Visión. Es distribuido entre todos los programas, si usted revisa el contrato, es distribuido entre todos los programas, incluyendo fines de semana. Y cuando usted suma la cantidad de cuñas y lo que cuesta cada programa de eso, hace eso. Sí, no es tan solo. Pero no es solo Color Visión. Fuera Nexo TV también, si Nexo estuviese licitando y lo aprueban. Fuera Canal 25, fuera Jarabacoa TV. Lo que pasa es que es un dinero que hay para publicidad. Aquí la crítica no es a quien le llega ni por qué. Aquí la crítica es el pago de publicidad masiva y abusiva en tantos medios, en influencers, en Instagram. Cuando el canal, que es mi queja de siempre, perdón, cuando el gobierno, que es mi queja de siempre, tiene el canal estatal que llega a todos los sectores populares y de este país, tiene un Instagram, tiene un YouTube y tiene mil maneras de ahorrar el dinero para ir en auxilio de la gente. No estoy hablando de Color Visión, ni de telemicron, ni de un canal per se. No defendiendo mi clase, porque a mí me importa el niño. ¿Verdad? Porque nunca he sido santo de la devoción de ninguno y ahora no es verdad que lo voy a venir a hacer. Si tengo que acabar, no lo acabo. Pero el problema no es la planta televisora. Es esta institución y todas, teniendo relacionadores públicos, teniendo botellas que le pagan para que puedan hablar, teniendo un canal, teniendo un YouTube, pagan tantos y tantos millones. Ah, pero las vainas que hay que hacer en este país, un país pobre, un país sin luz, un país en las zonas semi-rurales y rurales, sin calles, sin contenedores, sin nada. Esto no es fácil. Algún día esta vaina va a coger candela por abajo como un volcán. Todos los presidentes que llegan, ¿tú querías decir algo así? El cambio, el cambio, el cambio. Todos los presidentes que llegan, atención Wilson, para que usted hable con coherencia, llegan vinculados con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en la campaña, en la campaña todos se comprometen. Ahí está el apoyo de, por ejemplo, Color Visión, que le dio, por ejemplo, al cambio. Entonces el cambio le dice, te voy a apoyar también porque ese dinero que se manda a Color Visión no se lo estás robando. Es una paga de publicidad y una repartidora en todos los programas que hay en la plataforma. Y si aquí llega, también lo acogemos y le hacemos el contrato y se lo decimos a la gente. Y aún así voy a criticar que en vez de darlo a estos programas, que vayan a auxilio de los pobres y de la gente que no tiene ni siquiera a veces cómo llega a su casa. Un tipo claro. Porque usted está cansado y harto de decir en ese micrófono que si te hubiera ganado la curul de la diputación por aquí por Santiago, ¿quiénes son la gente que van a beneficiarse? El anillo suyo. ¿Pero tú sabes cuál es el anillo mío? ¿Cuál? La gente de la zona sur y la gente de Pekín. Esa es el anillo mío primero. Sí. ¿Hiciste la licitación que dijiste que le íbamos a hacer? No, no la hice, no la hice. Eso fue, no, porque no la hice. No he tenido tiempo para que él la traje a esos bandidos. Pero realmente, aunque muchos participan, no llegan. Ahora, el director de compras y contrataciones debe dar una locución y darle a este pueblo una declaración. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas acusaciones. No, pero lo está haciendo de manera legal. Es el pago de publicidad, punto. Ahí no hay dolo. Sí. Ahí no hay dolo. Ahí lo que hay es inmoralidad. Ahí lo que hay es desperdicio. Ahí lo que hay es pago político de una publicidad y del apoyo que le dieron por ahora el dinero de nosotros. Ahí lo que hay es indolencia. Pero robo y dolo no hay. Ah, bueno, porque se aclare eso. No, eso es legal. Es que se aclare eso. Es legal, normal. Bueno. Lo malo es que está llegando solamente a un grupo. Yo sí sé que Milagros, hermano, debiera sacarse unos minutitos y hablarle a este país sobre muchas acusaciones. Hablarle a este país, porque sabe lo que pasa acá. A ver que ella coge el podio. No, no, no. Milagros, hermano, debiera hablarle a este país. Está de vacation, está en punta cana. Muchas publicidades de este país se han ido al vacío y que gente que no tienen plataforma, que no tienen la capacidad del dinero contratado para lo que es la cantidad de seguidores que tienen. Eso sí que Milagros debiera decirle a este país, porque hay muchas acusaciones aquí directas hacia su persona. Mira.